Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción al capítulo 12 de la quinta temporada de Data Life, con el cual pues tristemente despedimos una excelente temporada de Data Life con varias sorpresas y que pues en el último capítulo no se quedó atrás y pasó bastante, así que ahora quiero ver cómo es que piensan cerrar todo, si es que por ahí van a dar pistas de lo que puede seguir porque entiendo que quedaría para una temporada o una película, aunque creo que todavía no se ha confirmado nada así que pues ya veremos quién nos da. Pero bueno, dicho esto es porque fúten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción. Y entonces ella eligió... Ay mío mío, ¿qué vas a hacer? Qué triste. No es que era difícil. Hasta la cara de Reine se queda como... Supongo que sí, pero... Qué feo. Me necesita besarme, qué galán. Uy, ese plano. No. Claro que no. ¿Cómo que sí? Tiene que decir que no. No me esté baiteando, pesido. Imagínate que en verdad dice que sí. No tendrá que ver. Qué linda se le va a mío. Oh, que la quiere enamorar de él. Posible. Tiene que elegir vivir feliz con él. Ay, no, ya se puso a modo héroe gay. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Pero... Pero Shido... Sí, fue raro. Pero lo está intentando. La cara de Shinji. Bueno, lo que sea por no matarla. Debería aceptar. ¿Verdad? Es decir, ¿por qué no aceptaría? Imitación de una imitación. Guau. A ver. En serio. Pero a Shinji Ay no Está encantadísimo Amigo Ah ok 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 O sea eso tiene sentido Por eso pues Quien mejor que Shido Para dejársela Uy Pero la respuesta es clara No lo vuelvan triste Me quieren hacer llorar Es que era algo que la detenía Hazlo hazlo Firma mío Solo tienes que besarlo de verdad Ay Quien más va a ser O es Koto Y no solo es Me pregunto si es que Westcott Lo usaba Sin usarse a él O hubiera invocado a otra waifu O que hubiera pasado Que desgracia Pues no si ya tiene ese poder Ya para que Se spoileó de la novela ligera Simplemente lo hubieran desvivido antes No había este problema Dame de tu poder Y fue horrible Ya no hay que volver a hacer eso Uy Se pusieron cariñosos Con su despedida Después de todo Hazlo Reine Otro beso Uy Como que sé que estará bien Reine se queda ahí Sale en forma de espíritu Ojo Que facha Ahora sí Hora de dormirlo Que asqueroso que es Belial Es su ángel O algo así Ah mira Rey demonio Por supuesto que está a la para No había otra forma ¿Por qué no puede ser más débil? Como contrapartes Ashing Ah ok Pero si Esta vez no hay que matarlas Ojo Hasta Nia Uy Como se ve Kurumi Por favor Pocionarlos Ah Ese es un buen punto Pensé que lo decía de otra forma Sus peleas clásicas Como siempre Bueno Cuando mínimo Pueden esquivar eso Uy Kurumi ayudando Pero lo que se ve Es a Kurumi Por favor Dale toca Desbloqueó su poder A ver Nice Algo le hicieron Eso es suficiente Bueno Aquí viene Oh es como lo que lanzó Mio No No lo toquen Ojo Menos mal que tenemos a Nia Ahora son aliadas No enemigas Pero como que creció No Son diferentes Como Ya No sé Pero no me esperabas Que María Sea re waifu No es Pokémon No Nia Pero Mira tú Que ofertón Con María Bueno Así podemos estar tranquilos Ahora también tiene Una IA de waifu Todas haciendo lo suyo Toca deidad A ver ¿Será que él puede? No sé si No creo que eso baste Ah pero Pero fue un buen golpe Pero Pero sí Pues obviamente Es Wescott Con eso no se muere Aparte tiene 20 vidas No me sorprende nada ¿Quién me qué? ¿Quién me qué? Va como a explotar Contrarrestarlo O sea Se lo va a tanquear todo ¿No? Es que esto va a ser un sacrificio Te amo mucho Ouch Quiero confiar en que quizás De alguna manera Logra sobrevivir Me serviría mucho La verdad Pero todo pinta Que los dos se van Creo Eso que ya está en mal estado Pero Wescott Siendo Wescott Técnicamente no Pero Certe mía Sin ellos no existía El Data Life pues Eran necesarios Mala suerte ¿Pero qué? Rechazado Hasta el final Ay por favor Dime que se salva Jonas Okun Yo te invoco A ver ¿Pero? ¿Pero? No No me digas eso Ojo No, pero ese Shinji No No Se fue Y se cae ¿Por qué? Técnicamente Para ellos es feliz Creo Pero No se siente No se siente Como lo feliz Perdimos una wife Ya Pues Tiene 100 vidas El tipo Ya matenlo Y sigue vivo Y sigue vivo En serio Le alcanzaron a dar Sus últimas palabras No debería No se las van a dar Uno tiene un brazo Lo haría Lo haría Encima de que no hace nada No pareció la pena Ni ayudar Y encima lo salvaría Increíble Con mi amigo O sea Alguna vez fueron amigos Pero ahora Caminos distintos Ambos nos rechazó La misma mujer Ah Si De fácil De conseguir Armó todo esto Todo Lo que hizo Sinvergüenza Que no pregunte por Mío Que de seguro Lo va a hacer Al menos esta vez Las tenemos a todas Aquí a salvo Qué linda No Si Si No No Me rechazó El poder héroe No pudo Ojo ¿Y ahora? No ¿Dónde está Reine? ¿Dónde está Reine? Yo pensé que igual Reine iba a aparecer por ahí como un ser individual ya o algo O sea que no ¿Y qué va a pasar con el Sephir el cristal? Se mandaron hasta el opening Creo que se va a destruir Alguien lo va a tomar Se mandaron otra vez Ojo Toca supremacía por favor lo que se ve De toco en la vez ¿Qué le estarán contando? Cada una como que vuelve a lo suyo, ¿no? Ni a Van a hacer sus Sus buenas obras No Por Natsumi Ay Miko la Loli lover Ey Es Amano Recién la veo Ojo Las gemelas Got Adoptando a Mukuro Se le ve re linda Kurumi Con nekos como siempre Como No puede ser otra forma Esa visual ¿Y ahora? ¿De la manito? Uf Toca por favor Deto Vuelve el Deto alive Claro Terminaron ahí Sin mi confirmación Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides de darme tu buen like Y comentario para pedir a este video Y claro también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out ¡Suscríbete!